Tras intensas labores de búsqueda, los organismos de socorro rescataron los cuerpos de los tres menores de edad que murieron por inmersión en las playas de Coveñas, Sucre. Johan Díaz, ¿qué fue lo que pasó? En este sector de playa, bandera azul del municipio de Coveñas, se encontraba disfrutando de un baño de mar uno de los jóvenes que desapareció. Pero en otros dos puntos, también del cordón de playa, se registraban emergencias casi que simultáneas. De inmediato, se activaron los organismos de socorro para la búsqueda de estos menores que lamentablemente fallecieron. Fabio Vélez, de nueve años de edad, fue arrastrado por la corriente cuando se bañaba en el mar con su familia, que viajó de Caucasia a Antioquia a pasear en Coveñas. Debido al fenómeno del mar de fondo que se presenta en los últimos días en la región, lastimosamente tres jóvenes menores de edad perdieron la vida en estas condiciones. La tragedia también tocó a dos familias cordobesas, otros dos menores de edad, de Chinú y Cereté, también desaparecieron en el mar. Fabio Vélez, de nueve años de edad, José Tejada, de 16 años y Michael Ayala, de 17 años de edad. El trabajo se llevó en conjunto con los diferentes organismos de socorro. Precisamente debido a este fenómeno, por parte de la Dirección Marítima se hicieron varias restricciones, entre ellas el uso del mar como tal, podían tener acceso a las playas, pero no ingresar al mar, y también restricciones, embarcaciones pequeñas y aquellas que se dedican a deportes náuticos. En las últimas horas y tras intensos operativos de los organismos de socorro, los cuerpos de los menores de edad fueron recuperados. Esa bandera roja ubicada en la caseta de salvavidas indica que persisten las difíciles condiciones meteomarinas, por lo cual los turistas deben extremar las medidas de seguridad. A los turistas, a los lugareños, hay que estar muy atentos. Las alertas en las playas nos va a prevenir y nos va a evitar que tengamos situaciones como las que se presentaron en las últimas 24 horas. En el Golfo de Morrosquillo siguen las restricciones a deportes náuticos y la navegación de embarcaciones menores debido a las condiciones meteomarinas de la zona.